Bueno, pues justamente el 5 de junio de 1967, esto quiere decir hoy hace exactamente 40 años, se publicó por primera vez en Buenos Aires, Argentina, una novela con un tiraje de 8000 ejemplares. Era 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y hoy aquí en el estudio nos acompaña Carlos Monsiváis para hablar justamente de eso. ¿Qué pensaste cuando leíste 100 años de soledad? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando estabas leyendo esa novela? Bueno, lo primero fue la admiración ante el lenguaje. Toda la fantasía, toda la cantidad de sucesos que acontecen por página, lo capté desde luego, pero no me embelezó tanto como ese registro del idioma clásico, como ese oír desde la mente, estar oyendo, no leyendo, sino estar leyendo en la voz alta de la mente. Eso es lo primero que me deslumbró. Ya después, en la segunda lectura, fui viendo hasta qué punto estaba perfectamente tejido toda una red de asombros y de acontecimientos de alboroso del lector. Que en sí misma es complicada, ¿no? Es complicada porque... Para poder tejerla así, de esa manera. Porque requiere una memoria del lector impresionante, porque los nombres se repiten y corresponden a personajes distintos. ¿Quién era este? Sí, claro, claro. ¿Quién es Aureliano y quién es José Arcadio? Y todos los... No hay personajes incidentales. Hay personajes que cruzan, pero ningún personaje es incidental. Todo tiene una razón de ser y todo está muy pensado, pero tampoco dispone el lector de una memoria como organigrama, que es lo que ya exigía desde el principio García Márquez. Y después lo que me fue ya asombrando es el éxito. Una novela escrita para gozar del español en su esplendor, que traducida no pierde su eficacia, que se ha traducido a prácticamente... Más de 35 idiomas, creo, ¿no? Más, sí. Más de 70, yo creo. Más de 70. Sí, y que tiene... Ahí sí lo que importa ya es la trama, los episodios, la fantasía, no estoy de acuerdo con la idea del realismo mágico. Ah, eso iba, pero ahora... Pero, en fin, y al final de todo te quedas con la impresión de que fue un clásico instantáneo. Es muy difícil atribuirle a un libro esa categoría clásico instantáneo, pero cuando tú lo leías o cuando uno lo ha ido leyendo, sabías que te estabas reconciliando con la idea de la novela como el goce del idioma, y eso es extraordinario. De una manera muy gozosa, muy placentera, claro. Si no gozas el idioma, no gozas Cien años de soledad. Claro, claro. Y en las traducciones lo que tienes que... Si están muy bien hechas, lo que tienes que gozar es la aproximación que te da a lo que es el idioma y desde luego la urdimbre narrativa. No es creíble la cantidad de personajes, de propuestas, de escenas, de... Y además toda la demolición que hace de la vida política, lo que te demuestra, lo que es la memoria oprimida y echa pedazos por la represión, la matanza que no existió, todo en Cien años de soledad está organizado para que tú al mismo tiempo goces del idioma y goces del relato. Y la idea de gozo, omnipresente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, para hacerse un clásico, una de las características tendría que ser el tiempo, como dice usted. Es un clásico instantáneo que muy pocas obras lo pueden tener. Sí, porque la prueba del tiempo la lleva el lector sobre sí mismo. El lector se siente en ese momento reconciliado con las novelas anteriores, no reconciliado, en conciliación con las novelas anteriores que le han importado y con las novelas que le van a seguir importando. Es una suerte de encrucijada. Al leerlo tú sientes que el idioma vale la pena y que las novelas que han consagrado el idioma, puede ser Pedro Páramo, puede ser Rayuela, puede ser La Sombra del Caudillo, la que tú quieras, que ahí dices tú, esto tiene sentido. Leer tiene sentido. La idea de que la novela es el modo en que el tiempo encarna en ti, se reconcilia contigo, etc., tiene mucho sentido. Tiene sentido ahí, claro. Me decías, yo no estoy de acuerdo con lo de realismo mágico. Pero sin embargo está ahí como que ya lo definieron así, ¿no? Y ahí lo metieron. Es como decir que las mil y una noche es el realismo mágico. ¿Es igual? No, hay cosas de fantasía y hay cosas de realidad estricta. Esas pobrezas, esas miserias, ese extraer... Comprometido social y políticamente desde un principio, ¿no? Sin marcarlo. Sin marcarlo, claro. No hay propaganda, no es prosa agitativa en ningún momento, pero la descripción de la matanza es una de las obras maestras sintéticas de lo que ha sido la represión en América Latina. Y luego la descripción de la miseria, esta idea del pueblo que no tiene nada, que está aislado dentro de los límites de la desesperanza, también es una descripción extraordinariamente eficaz, pero no está al servicio de una idea de la redención de la pobreza, sino de la localización de la pobreza a través del idioma narrativo. Si no hubiera perdido todo su sentido artístico y poético y narrativo, como dices. Ya lo tenía, desde luego la mala hora, o lo jarasca, o el coronel no tiene quien la escriba, son pequeñas obras maestras, digo, por el tamaño. Pero lo que le da, para mi gusto, a 100 años de soledad, la majestuosidad que sigue asombrándonos, es que al mismo tiempo es el génesis, es el canto general, es las grandes crónicas del virreinato, es la historia según Bolívar y Martí y Juárez y Sandino y quien tú quieras. Y luego, una y otra vez, tú notas cómo él se está oyendo cuando escribe, cómo él se deleita en esta idea de la prosa, porque además es el producto de correcciones, idas al diccionario, ese libro se vitaliza por los diccionarios. Es que es un clásico, es un encuentro de las generaciones, y va a seguir siéndolo. Y entonces me parece muy bien que haya gente que niegue el libro, me parece que está dentro de los derechos del lector, pero encuentro que el verdadero parricidio en relación a 100 años de soledad es no leerlo. No, ese es el parricidio. Claro, claro. Hay que leerlo, puede gustarte o no. Pero parricidio no leerlo. Claro, claro. Dices que la primera vez que lo leíste te deslumbró. ¿Cuántas veces has leído 100 años de soledad? Como unas 5. 5 veces. ¿Cuándo fue la última vez? Hace unos 3 meses que se me pidió que hiciera una crónica sobre lo que sucedió en Cartagena, combinado con mi reencuentro con 100 años de soledad. Lo que me pasó en Cartagena creo que me ha pasado muy pocas veces. ¿En la vida? En la vida. Cuéntame. Más de 2.000, 2.300 personas que todas tenían en común que habían leído un libro. Eso, puedes tú decir lo que quieras, pero 2.300 personas que tienen en común haber leído un libro y que están ahí en un acto de amor por el libro más que por el autor, me parece... ¿Qué le dirías a la gente joven que no ha leído este libro? ¿Por qué tendría que leerlo, Carlos? Además de por qué es un clásico. Tendría que leerlo para saber a qué alturas puede llegar el idioma que habla. Para no caer en el parricidio. Para no caer en el parricidio, para saber a qué alturas puede llegar el idioma que habla, para entender que la fantasía no necesita siempre de efectos especiales y para ver lo que puede lograr una persona con sólo el recurso de su amor al idioma, los diccionarios, su fantasía, su sentido crítico, su realismo. Es demasiado en una sola persona, pero esa sola persona logró 100 años de soledad. Yo estoy seguro que se van a seguir produciendo obras maestras, pero también siento que la disposición a la lectura está ya muy disminuida en relación al culto a la imagen y que hay que buscar algún equilibrio. Sí, claro, hay que leer. Tú lees muy rápido, ¿verdad? Si no lees muy rápido, no lees. Claro, porque no tienes tiempo. Sí, bueno, el cien en la soledad... ¿Aprendiste a leer muy rápido por leer mucho o a fuerza de querer leer más aprendiste a leer rápido? No, y por no perder el tiempo. Yo no leo el periódico. Yo fotografío mentalmente el periódico si la expresión vale y si no suena arrogante y si suena arrogante pido disculpas de rodillas. Sí, pero fotografío mentalmente el periódico y después cuando necesito saber qué leí... Ya lo traes, claro. Sí, pero no va a salir así el periódico. Ahora, el tiempo de lectura que exige 100 años de soledad es otro. Es el tiempo del gozo por cada frase, desde el principio con el pelotón hasta el final. Y las críticas que se le hacen es que en la segunda mitad pierde la efectividad. No creo. Lo que pasa es que la desesperanza, la crueldad, el desastre familiar... Es una familia que sufre por todas las familias de América Latina. Y esa parte no se ve con tanta claridad. Y me decías, no pierdo el tiempo. Si una lectura no te gusta, ¿la abandonas o la terminas? ¿Por qué no tenemos ciertas manías las personas? Recurro la lectura entre líneas rápido. Pero tampoco puedes someter... Una lectura no es un encuentro con el drama ni el sacrificio, ni pongo las palmas de mis manos en disposición para los clavos. No, una lectura que... Que empieza a no gustarte, la abandonas. Es increíble que todavía dentro de todo y dentro de la transformación de las bibliotecas personales en las nuevas bibliotecas, cosa que me parece por otra parte con espíritu selectivo es maravillosa, con todo eso se sigue leyendo. Y el que se sigan leyendo estos libros te demuestra que no todo está perdido. Claro, no todo está perdido.